Bueno, ya estamos de regreso, vamos a seguir analizando los escenarios políticos, los debates que dejó la primaria del día domingo y sobre todo lo que ocurre en Unidad Constituyente. Para mucho está en una situación compleja tras la victoria de Gabriel Boric. Vamos a conversar de este y otros temas. Tenemos ya la comunicación con el jefe de la bancada del Partido Socialista, Marcelo Chilling. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Viviana. Bien, ¿usted cómo está? Acá como mucho interesado en seguir analizando lo que dejó este domingo, que mucho sorprendió tal vez con la decisión tomada por los ciudadanos de nuestro país, de decir que Gabriel Boric, por una parte, y además también Sebastián Zitzel, será los candidatos presidenciales. Y ya para nadie es sorpresa y muchos analistas lo han planteado, y esto sabemos que es parte de las discusiones, dejó una situación compleja a la centro izquierda. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cambió radicalmente lo que era el escenario político después de lo ocurrido el domingo? Es imposible no reconocer que el escenario va cambiando, pero va cambiando cada vez que los chilenos son convocados a tomar decisiones. Esto no es una novedad. Y lo que no ha cambiado es la determinación de los socialistas de presentarle una alternativa al país, encabezada por Paula Narváez, y además de los socialistas respaldadas por el Partido por la Democracia, el Partido Liberal y parlamentarios del Nuevo Trato. Pero también por un número muy importante de independientes que ven en el camino del socialismo gradualista, reformista, democrático, la alternativa para el país. Nosotros hemos confeccionado con la participación de más de 600 independientes y miles de personas a lo largo del país, un programa que tiene fundamentos sólidos, no hay mayores dudas y debates sobre el financiamiento que proponemos para las medidas que se busca impulsar, partiendo por la reparación de Chile después de todo lo que nos ha ocurrido, tanto con el estallido social como con la pandemia. Y también tenemos la determinación de ir juntos con otras fuerzas políticas con las cuales nos hemos entendido en los últimos 40 años, porque algunos se recuerdan del gobierno, pero la alianza con la democracia cristiana y otros sectores del centro la constituimos para sacar a Pinochet y a la dictadura. Y eso se mantiene firme, diputado, más allá de los acercamientos o gestos que se han hecho, sobre todo de la candidatura de Gabriel Boric al mundo socialista, de lo que significa un encuentro en pleno proceso de campaña, y también hay que recordar acá un hito bien importante, que fue la posibilidad efectivamente que el PS fuera parte de esa primaria antes del veto del Partido Comunista. Entonces, por lo menos en algún momento también estuvo esa posibilidad. Bueno, pero ellos no quisieron, el Partido Comunista se opuso, en particular el señor Jave, pero también Gabriel Boric no hizo nada por decirle que tenía que abrirse más allá de esas fronteras, de esas primarias. De modo que los socialistas seguiremos con nuestro camino. No tenemos muchas dudas a ese respecto. Le reitero, la alianza con la democracia cristiana es una alianza ya antigua, desde 1983. Le recuerdo el manifiesto democrático, que fue la primera semilla alternativa a la dictadura de Pinochet, en el año 1983. Y más allá de conflictos y algunos empujones y diferencias que hemos tenido en el desarrollo de la misma, también tenemos grandes puntos de encuentro. Y hemos demostrado nuestra eficacia al país. ¿Y cómo se va a definir esa...? Hemos demostrado nuestra eficacia al país cuando gobernamos. Diputado, y pensando en el poco tiempo, a los treinta y tantos días que quedan para la inscripción de las candidaturas presidenciales, y también el compromiso de que se tiene que llegar con una candidatura única. ¿Cómo se va a definir? Porque aquí hay dos posiciones claras. Una, la del PS decir que se hagan unas primarias, sabemos que van a ser convencionales, pero con el fantasma de que obviamente no se va a convocar a la cantidad de gente que convocó el reciente proceso del día domingo. Y por lo menos la DC, Jorge Pizarro, ayer fue bien claro en decir que ellos esperaban un gesto, que se bajara la candidatura de Pablo Narváez en pos de Yasna Proboste. Entonces, ¿cuándo se va a tomar esa definición? ¿Hay tiempo para una primera convencional, igual como lo está diciendo el Partido Socialista? Bueno, Jorge Pizarro fue racbista y conoce de empujones, pero yo creo que es una falta de respeto pedirle al Partido Socialista que baje a su candidata o pedirle a la candidata que se baje, así como sería una falta de respeto que nosotros le digamos a Yasna Proboste que se mantenga en la presidencia del Senado para que nos deje el camino libre y a la democracia cristiana que se pliegue simplemente a la candidatura del Partido Socialista. No creo que se puedan resolver así las cosas. Y como no se pueden resolver así, la consulta ciudadana es inevitable. ¿Y qué pasa si la ADC no quiere? Bueno, hay elecciones generales en noviembre y habrá que recorrer el camino hasta el final, pues si las cosas no tienen mucho misterio, yo no sé por qué le buscan tanto el Cuesco a la Breva, si las cosas son evidentes. Claro, porque hay estrategia política y usted se imagina que un escenario con tres candidatos desde el centro a la izquierda es prácticamente un suicidio político. ¿Se recuerda, Viviana, cuántos candidatos hubo en Perú? Claro, pero también... ¿Se recuerda con cuánto pasó a la segunda vuelta el señor Castillo? ¿Usted cree realmente que Chile es un país excepcional y que hace las cosas diferentes de cómo ocurren en el resto del mundo? Pero entre medio también hay otro aspecto que entiendo yo que está en la conversación... Sí, diputado, pero yo entiendo que en esto... Es un cuento del discurso dominante, que somos distintos. Pero sabemos que aquí también lo que está de fondo son las parlamentarias y entiendo yo que muchas de las conversaciones y las negociaciones están pasando por eso también. No, no, lo de fondo... A ver, ahí hay un error de razonamiento porque lo de fondo es la elección presidencial porque ahí es donde se materializa el programa que busca cambiar la vida de los chilenos para mejor. Lo demás está subordinado a eso. Si usted cree que salvar a dos o tres parlamentarios es lo principal para las fuerzas políticas y en especial para el Partido Socialista, estamos mal informados. Para nosotros lo fundamental es el acuerdo programático, además el debate para nosotros es sobre los puntos de programa que esperamos que en esa consulta ciudadana se puedan exponer lo que son las coincidencias, las diferencias para también resolverlas a través de esa consulta. Y ese es el camino. Yo no entiendo todos estos ingredientes que le ponen a la sopa, que en realidad la hacen más de sabría de lo que se pretende saborizarla. Le voy a poner otro ingrediente más, que fueron las declaraciones hechas ayer por Heraldo Muñoz y además también por la diputada Isabel Allende, diciendo que no se podía cuestionar y que ellos asumían que efectivamente había muchas más coincidencias programáticas, ideológicas, con la candidatura de Gabriel Boric que con la de Jasna Probosto. ¿Usted también está de acuerdo con ello? Bueno, pero eso está por demostrarse. No sé dónde tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de leer el programa... No, pero a ver, Viviana, Viviana, que pídale al señor Matamala que cuando le vuelvan a decir eso, les pregunte dónde leyeron el programa de Jasna Probosto. No, si no hay programa, si eso se sabe, si no ha lanzado su candidatura. Ah, bueno, entonces es que así no se puede conversar. Pero lo dijeron ellos, ellos plantearon que ideológicamente había más coincidencias. Oiga, oiga, yo, pero si don Heraldo Muñoz y la señora Isabel Allende no son mis gurúes, no son mis inspiradores filosóficos ni intelectuales. Y por eso le estoy preguntando si usted coincide o no con lo que dijeron ellos. No, no, pero ¿cómo voy a coincidir en algo que no se puede establecer porque no se conoce el programa de la señora Proboste? Entonces, ¿de dónde sacan eso? Que hay más coincidencia con este que con el otro. Esa es una afirmación falsa. Deberían vetarla en los programas de noticias. No, no lo vamos a vetar, sería censura, además que lo dijeron ellos acá, bueno, y eso es parte de lo que está generando la discusión. Pero quería preguntarle también... Bueno, entonces, atrinquen, atrinquenlos, atrinquenlos y que les digan de dónde sacan las diferencias. No me cabe duda que el Matamara lo hizo para que aclararan el punto. Pero más allá de eso, para que sigamos avanzando, diputado, en cuanto a lo que estamos conversando, usted dice que debe haber aquí la ciudadanía quien tiene que tomar esa definición. Pero, ¿cuánto tiempo hay? ¿Cuál es el límite que usted le pone a esa definición por lo mismo que estamos hablando? Ya, ya es una proboste, adelantó que probablemente el viernes ya vaya a comunicar algún tipo de decisión respecto a su candidatura. Bueno, él tiene la oportunidad de decir que hemos llegado a un acuerdo para hacer consulta ciudadana porque ese es el límite. Ya nadie puede seguir gastando energía en la creación de una expectativa que no se cumple. Ya estamos contra los plazos. Todo el mundo sabe que no es sencillo organizar una consulta ciudadana con garantías de que su resultado es el que se expresó en las urnas. Y para poder tener a lo menos 20 días de organización se requiere que el día viernes estén tomadas las decisiones. Y el temor de lo que pueda significar comparar, que sabemos que es imposible porque la otra era una primaria organizada por el CERVEL, por la convocatoria, pero ¿deja una cierta debilidad política o comunicacional a un candidato emerger de algo que convoque a una cantidad mucho menor a lo ocurrido el domingo pasado? Bueno, es evidente que no van a ir a votar 3.100.000 personas. Es evidente. Pero aquí el valor de la consulta está en lo intrínseco de una consulta. ¿Qué hace participar? ¿A más ya cuánto convoquen? A más gente, exactamente. Y que no emerja de la llamada cocina o la negociación cumular o estos gestos ofensivos que se piden de que se baje esta, que se baje aquella, eso no corresponde. Hay solamente un tema que se me estaba quedando en el tintero respecto a lo que usted dice, que fue la posición que tomó Jorge Pizarra al decir que esperarían un gesto del Partido Socialista pensando que Soleil lo hizo en algún momento con Michelle Bachelet. Pero también siempre se saca a relucir que el Partido Socialista estuvo a punto de ir a esa primaria junto con el PC y con el Frente Amplio. Entonces dice, ahora nos están pidiendo nosotros definiciones, ahora nos están pidiendo ir a una primaria convencional cuando hasta hace algunos meses estaban dispuestos a irse en otro pacto político. Entonces, ¿cómo responde también ahí un punto? Y a una de sé que quedó bastante dolida y molesta a partir de esa truncada posibilidad que el PC se fuera con el sector del PC y el Frente Amplio. Yo todavía siento que tengo una puñalada al corazón con la decisión que tomó la democracia cristiana el año 2017 de llevar a Karolina Kovic al final. Y todavía tengo esa puñalada aquí. Sin embargo, me sobrepongo a ella porque hay una cosa que es superior. El interés del país, el interés de las personas que están pidiendo cambios, que están pidiendo cambios con seguridad, que le están pidiendo a la nueva unidad constituyente que seamos capaces de inspirarnos en el bien común del país, en el interés general de la ciudadanía chilena. Y ojalá que Jorge escuche este clamor. Y para finalizar... Dígame, Viviana. Sí, quiero preguntarle porque también a modo de informaciones que circulan a partir de las decisiones que debe tomar sobre todo el PS por la candidatura de Gabriel Boric. Y además también una contundencia, podríamos decir, en los votos. Tiene un millón de votos ahí también de respaldo. Que habría división en los parlamentarios y que algunos parlamentarios están más bien por la línea de tal vez pensar, analizar, apoyar una candidatura como la de él. ¿Eso usted lo descarta, ya que está de jefe también de los parlamentarios? ¿Es así? ¿Hay voces? ¿Hay diferencias internas? Mire, el Parlamento se ha convertido en la síntesis de todos los egos. Así que si usted me pregunta cuál es la opinión de los parlamentarios socialistas, yo tendría que darle a lo menos 16 opiniones distintas. ¿Significa eso que están divididos los socialistas? No, porque al final vamos a tomar el rumbo que todos acordemos. ¿Y descarta que hay algunos que tengan la intención de irse con Gabriel Boric? Completamente. No, ellos saben que el destino es un destino común o no existe. Así que no se preocupe de eso. Y los socialistas de a pie, como amigos míos en regiones, que son socialistas de toda la vida, pienso por ejemplo en Francisco Encina y otros, van a seguir la senda de su partido, la senda del partido de Allende, del partido que es el que siempre le ha abierto el paso al progreso popular, desde los años en que nació hasta ahora. Y continúa siendo así, porque es una vocación muy profunda. Y no se engañen, si algunos socialistas fueron a votar por Boric, ¿quién sabe qué propósitos tendrían? A lo mejor no van a volver a votar por él. Bueno, vamos a quedar expectantes, diputado. Vamos a quedar expectantes de todo lo que pueda ocurrir y sobre todo de las definiciones y lo que tenga que decir por estos días la centroizquierda, a partir también de lo que va a ocurrir el viernes con la decisión que tome la presidenta al Senado. Así que le agradezco el tiempo y la posibilidad de conversar. Que esté muy bien. Gracias a usted, Viviana. Igualmente, gracias.